Oh, mierda. 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 Chris. Ash, estoy aquí. ¿Dónde estás? Yo no lo sé. ¿Estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Ayuda, por favor. Ya voy, Ash. Sigue hablándome. ¿Qué ha pasado? Chris, miedo. No puedo moverme. Tranquila, Ashley. Tranquila, Ashley. Voy a sacarte de aquí. Tengo mucho miedo, Chris. Chris, ¿estás ahí? Hola. Y gracias por haber venido. Dios mío, Dios mío, Dios, despierta. Hoy, llevaremos a cabo un experimento, una prueba para este experimento. No lo sé. Vamos a necesitar a dos conejillos de indias, Joshua y Ashley. ¿Qué? Madre mía. Pero, hará falta otro valiente participante para decidir cuál de los dos vive y cuál muere. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡Chris, Chris, sáquenos de aquí! Por favor. Por favor, por favor, tranquilos. Es muy sencillo. Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que decidir a quién salvar. Oh, no, por favor, esto no puede estar pasando. ¡Mierda, mierda! ¡Oh, Dios, esto está mal! Vale, 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 todo saldrá bien. Mierda, 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 mierda. Tío, colega, pensemos en esto por un minuto. ¡Chris, no puedes dejarme morir! Necesito un segundo, no puedo pensar con claridad. Mierda. ¡Así, te sacaré de esto! ¡No te voy a dejar morir! ¡No! ¡Gracias! ¡Por favor, no! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! ¡Chris, dime que no está pasando! No, no, no. No sé qué debo hacer. ¡Colega! Hermano, hemos pasado muchas cosas juntos. ¡No quiero acabar así! ¡Chris, por favor! ¡Tengo mucho miedo! ¡No dejes que los maten! Sé que últimamente te he parado con mi amigo. La he liado y todo eso. Pero estoy cambiando, tío. ¡Muy bien! ¡No, Chris! ¡Decides salvar a Ashley! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Creía que eras mi amigo, tío! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento mucho! ¡¿Por qué me haces esto?! ¡No estés no! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios! ¡Párate! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No lo siento! ¡Sácalos de aquí! No mires, Ashley, no mires. ¿Por qué no puedo mirar? ¡Chris, dime que aún está bien! ¡Por favor! Ya voy. Voy a bajarte. ¡Vale, por favor! ¡Vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Venga! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Chris! ¡Ashley! ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? ¡Chris, qué ha pasado! ¡Josh! ¡Josh, qué, tío! ¡Está muerto! ¡Espera, qué? ¡Ven de nosotros, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Hay un pirado! ¡Un pirado! ¡Dios mío! ¡Hay que largarse de aquí! ¡No entiendo qué es lo que ha pasado! ¡Hay un psicopata! ¡Había una sierra ahí! ¡Y era él o así! ¡No supe qué hacer! ¡Había! ¡Lo ha atravesado por completo! ¡Y se ha desparramado todo! ¿Qué? ¡Dios mío, Chris! ¡Chris! ¡Lo he matado! ¡Dios mío, Chris! ¡Lo he matado! ¡Ha sido culpa mía! ¡No, no! ¡Esto no es normal! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Partido en dos! ¡Averiguaremos qué ha pasado! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Mat tenemos que buscar ayuda ya! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! Em, deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde va. Creo que está en el refugio. ¡Vaya! Tienes razón. Reúne a los demás. Pero si hay un psicópata suelto, creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de solo esperar. ¿Qué pasa con...? ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! 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 Hola de nuevo. Las cosas se están poniéndote desde ese suelo. La noche está transcurriendo, ¿cómo esperabas? Entiendo ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Solo intento ayudarte Y ese juego tuyo ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti ni para nadie? No puedo decir que estés demostrando lealtad con tu modo de jugar ¿Pretendes seguir con toda esta elaborada autocontresencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Lo dudo No Gracias por ver el video.